Para mí es un honor y un privilegio ser médico veterinario, ya que además de ayudar a los compañeros de la casa que son nuestras mascotas, pues también colaboramos para evitar también el sufrimiento de animalitos que viven en situación de calle. De niño, creo que lo más cercano que llegué a tener como con medicina fue estar en la primaria y recuerdo que había unos niños que en el tiempo de lluvia pues había niños de pajarito y habían bajado los bebés a los polluelos. A uno lo mataron y el otro me lo quedé yo y me lo llevé a la casa y lo creí, hasta que se plumó. Entonces, eso fue como que estaba bien chiquillo, creo que tenía unos ocho años, una agustiza. Y ahora me di cuenta que estaba desnutrido probablemente porque le daba de comer lo que todos los agustices de darle masa y obviamente ningún pájaro come masa, como un insecto. Y pues nada más le di insecto. Pero al final se plumó. Este otro recuerdo que tengo ya yendo al rancho, me acuerdo me acuerdo que unos primos, con resaltan, matando pajaritos. El caso es que agarramos a la paloma, le exprimimos un poquito más, le eché el col, con una tijera, le corté la pegada, la corté, y con hilo de coser a su ropa, le cinturamos a la bolita y la paloma vivió. Y de ahí ya yo nunca tuve como otra opción de la que dedicarme en la vida más que esto. Este día que se festeja o se celebra los médicos veterinarios, quiero desearles que lo disfruten, que disfruten su profesión al máximo, que lo hagan de corazón y de la mejor manera siempre tratando de ayudar y hacer lo mejor para ellos, que son al final la causa o el motivo por el cual estamos aquí.